¡Es una mujer sueldo! ¿Pensabas que podías quedarte con mi marido? ¡Pues tú no! Eres una estúpida, yo conozco las tipas de tu clase Te haces toda esa artimaña para quedarte con mi marido ¡No señora, no! ¡Cállate, cuyo te! No pretendas hacerte la víctima después que querías quedarte con mi esposo Señora, yo no tengo dinero para mantener a este bebé Su esposo tiene que responder por esta barriga ¡Igualada! Si no tienes dinero, pues anda y trabaja Para que crees a tu bastardo Pero mi amor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué todo este escándalo? Ya sé que esta igualada espera un hijo tuyo No, 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 mi amor, pero no es lo que parece ¡Ya basta! Tú no tienes nada que explicarme No, 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 pero mi amor, no es lo que parece Es que, déjame explicar Yo sé que tú no tienes la culpa Fue esta ramera que se te metió por los ojos Ay, mi vida, muchas gracias por entender la situación Y es que sí, esta ramera aprovechándose de su belleza Quiso sonsacarme Y bueno, yo soy débil Sí, mi amor, entiendo que con todo esto Ella pensó que yo te iba a dejar Para ella ser la nueva señora ¿Pero qué estás haciendo? Lárgate de aquí, loca Antes que llame a la policía ¡Me las van a pagar! ¡Pronto sabrán de mí! ¡Loca, lárgate! Ay, mi amor, muchas gracias No te preocupes, mi amor Yo sé que hay mujeres como esas Capaces de destruir matrimonios Seduciendo hombres Aprovechándose de su debilidad Pero, mi amor, es que me sorprende tu madurez Y es que tú te mereces todo lo mejor Gracias, mi amor Vamos, ven ¡Dentenga en el carro! ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loca? Quítate del medio, estúpida ¿Qué te pasa, mujer suela? ¿Te volviste loca? Mire, señora, yo no estoy loca Yo solo vine... Pero nada, chica Tú lo único que quieres es separarme de mi marido Es más, mi amor, vámonos Porque esta tipa está loca Mire, usted tiene que ver este video Son de las cámaras de seguridad de su casa Mi amor, pero... Que rica tú estás, ¿vale? Señor, por favor, respete Te lo voy a decir a su esposa ¿Y tú crees que mi esposa te va a creer a ti? Arrastrada Mira, estúpida Mírame Porque recuerda que yo soy tu amo Y tú me perteneces O si no Yo voy a utilizar todo mi poder Y te voy a meter presa ¡No, por favor, no! ¡Pero, niña cabra! ¡Dónde tú vas! ¡No, no, no, por favor! ¡Vamos, Camila! ¡No, no, no, por favor! ¡Cállate! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Cállate que no te va a pasar nada! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! ¿Pero qué es esto? No puedo creer que haya sido capaz de hacer esto Y tú, mi amor No le crees nada a esta loca ¡Eso es un montaje! ¡Deja de mentir, imbécil! ¡No, cállate tú! No puedo creer que llegaras a esos extremos De hacer videos falsos para enseñar solo a mi esposa Señora, tiene que creerme, por favor ¿Tú piensas que yo te voy a creer eso? ¿Tú crees que yo soy loca? Yo sé que lo único que quieres Es armar todo este drama para quedarte con mi marido ¡Pero, pero nada! ¡Lárgate, mujerzuela! Gracias, mi amor Te amo Tranquilo, mamá ¡Pasa! ¡Me la vas a pagar, imbécil! ¡Pero, mi amor, qué pasa! ¡Ni te me acertes, imbécil! ¡Me das asco! ¿Pero por qué me dices eso? ¿Qué está pasando? ¿No entiendes? Pero tranquila, vale Es que todo lo que te voy a hacer Te va a encantar ¡Suélteme! No quiero tener problemas con la señora María Pero es que mi esposa no se va a enterar Y tú, mucho menos le vas a decir nada Porque si no, te va a ir muy mal ¿Qué, mi amor? ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Suélteme! Mi amor, no es lo que tú crees ¿Qué? ¿Acaso me vas a decir que es otro montaje? ¿Y tú? ¡Julia, di la verdad! ¡Ya basta! ¡Estoy cansada de seguir aguantando sus abusos y sus maltrato! ¡No! ¡Pero es que no seas mentidora! ¡Mira! ¡Ya basta! Estoy harta de tus mentiras Pero ya, esto se acabó Pero mi amor, entiéndeme Ya llamé a la policía Pero mi amor, ¿por qué hiciste eso si yo te amo? ¡Suéltame! Camila Ustedes Me la van a pagar Todas me la van a pagar Cállate y Camila ¡Suéltame! Y usted no me quiso creer Pero sabe que yo me voy de aquí ¡Por favor! ¡Felicidad! Gracias por ver el video